Si se puede pensar es que debido a toda esta inmigración, a todas estas invasiones, para no hacerle de menos a todos estos que han entrado de África, es que al Estado español no le interese que vengan personas formadas aquí a España. Esto se demostró, un cubano que tiene un dossier de cuatro páginas, le dijo un asistente social que era un barrendero en Cuba, realmente. Y así otros casos, que van a los asistentes sociales y los asistentes sociales no les hacen caso, por la preparación que tienen. A otros que van a un albergue, por ejemplo el albergue de San Isidro de aquí de Madrid, que tiene todos los servicios, cuatro comidas, tiene médico, le dan ropa, tiene buena cama, tiene todo. Y esta persona se dirige al asistente social y le dice al asistente social que con ese soporte que tiene en ese albergue de San Isidro, va a terminar su carrera en la Complutense. Y le dice al asistente social, eso no está para eso. O sea que el albergue, esas comodidades del albergue no están para seguir una carrera, no están para nada de eso. Bueno, y el caso mío, el caso mío, bueno, que la policía, realmente, por descuido de la policía, que no funciona en la izquierda, cuando está aquí dentro Sánchez y Carmena, en el ayuntamiento de extrema izquierda, la policía no funciona. Bueno, entonces abandonó las investigaciones y no se preocupó realmente de que no me robaran mi dossier en la entrada del Instituto Cervantes el 15 de octubre del 2018. Realmente eso es lo que ocurre aquí en España. No les interesa que venga ningún profesional. Lo que les interesa es que entre todas estas invasiones, que lo que hacen es sacudir al país de inseguridad, premian a esas invasiones con ayudas económicas mensuales y esas invasiones realmente proliferan aquí. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Agustá Suárez. Entiendo que esas personas hay que ayudarlas, pero también entiendo que esas personas tienen que tener respeto al país donde vienen y si no tienen ese respeto, que el país haga para que tengan el respeto. Eso sí se llama democracia. No se llama democracia que esas personas vengan aquí a delinquir aquí a España y que realmente el Estado los premie con ayudas mensuales de dinero. Eso se lo dice Carlos Alberto Agustá Suárez. Como ya les dice, si ustedes quieren buscarlo, si quieren buscarlo, buscálo por Carlos Alberto Agustá Suárez. En todas las redes sociales poniendo mi nombre por separado, el grano contra el terrorismo, el proyecto inmoral por la paz del Medio Oriente. Biografía imparable. También puede poner en letras pequeñas maracaiboes.org. Ahí tendrán mi biografía traducida al inglés, traducida al chino, traducida al hebreo, al árabe y al ruso. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.